¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Jenny pegados en un nuevo vídeo y hoy pues estamos aquí en Kingdom Hearts 1.5. Lo dejamos aquí ayer que Hades nos dio un pase para poder entrar al torneo. Bueno, recordemos, yo creo que el torneo nos va a durar todo el capítulo, porque al final creo que había un enfrentamiento entre comillas decente, o sea, duro, a lo que quería decir era duro, y después viene el enemigo más tocanarices de todos, el boss del final. Creo que era el boss del final, si mal no recuerdo, que te la lía pardísima, y ese boss creo que es Satan, es el mismo en el 1 que en el 2. Así que vamos, oye, ¿de dónde lo has sacado? ¿Podemos competir en los juegos ya? Bueno, supongo que sí, empezamos con los preliminores. ¿Esto es para las probabilidades? Sí, vamos. Se ha apuntado gente muy rara en los juegos, ten mucho cuidado. Se apuntaban sin corazones. Coliseo del Olimpo. Y ya está. No sois héroes aún, pero no vais mal. Es una suerte que me tengáis de entrenador. ¡Cloth! Es Cloth, ¿no? Algo me dice que será un rival muy difícil. Quién sabe, quizá acabes enfrentándote a él. Creo que es Cloth. Combate 2. Combate 3. ¡Cálidos y Gélidos! ¡Eso es el poder de la Keyblade! Combate número 3 Calidos y gélidos A ver Atacad Atacad a quien yo os digo Creo que si perdías Había como Una batalla guardada O sea Se guardaba creo que En la batalla anterior Eres mejor De lo que pensaba chico Ojalá estuviera Él aquí para verlo ¿Quién? Hércules El más grande de los héroes Lástima que no esté Ha ido a visitar A su padre Pelotón sombrío F*** Oye chico Te seré sincero No estás preparado No tiene que entrenarse Para triunfar Empezamos en ¿En qué combate empezamos? Oh no Es que lo malo Que no se resetea Mi vida O sea No se refinera Combate 2 Los siniestros Boom Combate número 2 Hecho Pues me he comido Y como se auto-tarjetea A quien él quiere Pues veo Menos Combate 4 No, no, no No, no No, no Porque lo he esquivado ¿Qué hay ahora? ¡Venganza azul! ¡Nul! ¡Me ha atinao! Necesitas más práctica Vale, como vemos No estamos ni preparados para este mundo Así que vamos a irnos al otro mundo Porque, a ver, el torneo Es chungo, como estáis viendo Me están matando muy fácil No estoy llevando curas, eso es cierto, pero Vamos a guardar, que somos nivel 12 ¿No? Nivel 11 Vale Y Aquí no puedo, vale Dime que puedo escapar de este mundo Que es que si no estoy chungo Vale Vamos al mundo de Tarzau Vamos al mundo de Tarzau Solo ha caído uno Hola Esto ahora es por abajo Sí. Vale, llevamos 80. Perfecto. Llevamos 92. 103. Creo que ya llegamos. No hay nada más, ¿verdad? Creo que sí. O a lo que se va a tardar en destruir esto. 159. Ojalá. 172. 178. 181. Mira, ahí está. Básicamente el mundo de Tarzau. No, puede que el rey Niki esté ahí abajo. No creo que esté en un sitio tan agresté. Sigamos viaje. Espera, Riki y Kiri podrían estar ahí abajo. Comprobémoslo. Olvídalo. Tenemos una misión importante. Aterriza. No. Vamos. Si digo que bajamos, bajamos. Sora, no la líes. No toques eso. Nooo. Sora, como siempre, la lía. La caballa de Tarzau. Oh, mi cabeza. ¿Donald? ¿Goofy? Esa pata sé de quién es. Esa pata sé de quién es. No, 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 no. Hala. Vamos a casa. Esperamos. Vamos, con el que está. No, 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 no. Vámonos. Tengo que estar en la cabeza. No, no. Si, sin duda. No. Oh, esta tarda Ok, ¿dónde van los otros? Mira, me separé de mis amigos. ¿Has visto ellos? FRIENDS FRIENDS Exacto, mis amigos. Hay dos de ellos. El sonido está... ¿Qué? No, ¿no? No me interesa. Busco mis amigos Riku y Kairi. Busco Riku. Amigos. Exacto. Kairi, amigos. Exacto. A amigos, aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Amigos, aquí No estoy seguro de que entiendo, pero miradme, me traigo a Riku y Kairi Tarzan, Tarzan, ¡vá! Y yo soy Sora, Tarzan ¡vá! Sora ¡vá! Y ya estamos en este mundo ¡Selva Profunda! Se nos complicaba la cosa en el otro mundo ¡Gorsh! ¿Dónde estamos? ¡Sora! ¡Sora! ¡De acuerdo! ¡Gorsh! 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 ¡Oh! ¡Gorsh! ¡Tarzan! ¿Te quedas al baúl? ¡Al baúl! ¡Al baúl! ¡Al baúl! sin objetos. Vamos a echar un guardado. ¡Oh! El minijuego este. Esto me encanta. Esta parte me encanta bastante. ¡Se viene! ¿Por qué no me ha dado tiempo a saltar casi, no? ¿Por qué no me ha dado tiempo a saltar casi, no? ¿Por qué no me ha dado tiempo a saltar casi, no? No. No. Receto de cocina número 2. Coloca... La poción rápidamente en la olla. Referencia a la Bella y la Bestia. Encer el fuego con cuidado. Estar cosas así. No. Vale. Esto te suelta vida. Diapositiva 2. Vamos a introducir el ingrediente y enfriarlo. Diapositiva 6, diapositiva 1, ahí hay otra diapositiva. Y aquí hay otra diapositiva 5, diapositiva 4 y ya, ¿no? Objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo las 6 diapositivas. No sé si esto era bien importante para después. ¡Push! 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 Voy a seguir como un escorte. Después de todo, la jungla es un lugar peligroso. ¡Ah! ¡Que me la quiere liar! ¡Hala! A tocarle los naricios a quien yo te digo. Que no esté otra vez. Por favor. Al bosque este. Me imagino que será por aquí. Vale. Otra omnipoción. Casi marcho sin coger este. Trozo de microhilo. ¿Eh? ¿Qué es eso de esto? Mmm... ¡Pokerito! Creo que por aquí no hay nada. Creo que por aquí no hay nada. Vale. Eh... Hay que volver. Hay que buscar otro camino. Porque por el bosque este no hay nada. No hay nada. Jugados al campamento y tenemos que salir del campamento. No hay nada. 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 Solo falta encendar el fuego. ¡Fuego! Cocinando listo. Preparado. Ultra poción. ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! Ahí cocinas la ultra poción Tengo que cambiar el grupo Para hacer esto Vamos a hacer esto primero Grupo Voy a llevar conmigo a Tarzan Para tu caja Y ahora Esto ¿Esto qué hace? Ah, me invocó un cofre Un cofre, ¿no? Oh, los cachorros de los dalmatas Y voy a cambiar otra vez a Grufi por Tarzan Vale, como ya hemos pillado esto Vamos a echar un guardador rápido Y continuemos Creo que por aquí será para Sabía yo No me la líes, cámara Sabía yo Esto me va a costar bastante ¿Por qué? Y es por aquí, ¿eh? No hay otro No hay otro fucking lugar Bueno, espérate Que igual estoy yo aquí Haciendo el bobo Y puedo hacerlo por aquí Avanza saltando de liana en liana Selecciona colgarse Para agarrarse de la primera liana Y pasa a la siguiente con saltar Las lianas se rompen Si te cuelgas de ellas Demasiado tiempo Cuidado, ¿eh? Tienes que ver a Kerchi Abrimos Mi trilo Colgarse Y veamos Hay que Ahora Ahora Ya estamos Pensé que sería más complicado Kerchak, por favor, escucha a mi I know Que los nesquizos son secretos Pero confío en ellos Sabes, quiero ayudarlos Porque Porque, bueno Ellos necesitan Nos Oh, ¿crees que eso? No Kerchak Kerchak Parecía Disseguido por algo Miraba hacia la casa del árbol Creo que se viene a ir A la casa del árbol No ¿Crees que se viene a la casa del árbol No 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 Hasta luego. ¿Qué sería también pero los gorilas? ¿Desconfían? Hay que ir a la casa del árbol. ¿Y como mierda sigo a la casa del árbol? Creo que hay que subir por aquí y pensar por dónde ir para la casa del árbol. Creo que puede estar complicado salir. ¡Ey, que la lío! ¿Hacer la prueba contra el rojo? ¿Dónde vas, pendejo? No, por ahí no se va a ir. ¿Se puede ir por ahí? ¿O podemos ir...? ¿Puedo ir por otro lado? No. 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 Vale. Vale. Y ahora tengo que pensar por dónde hay que ir. Y ahora tengo que ir por aquí. No estoy al 100% seguro, pero hay posibilidades. Let's go. Aquí. Aquí. Por aquí. 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 Ya no hay más camino. No. Cagada. Espérate. Ah, es que tengo que llegar ahí. O eso creo. No. Fuck. Ah, vale, vale, vale. Era sencillo, eh. No era tan difícil como yo pensaba. Ah, vale, es de donde me he tirado yo ahora. Pues igual sí que me he confundido y no era por aquí. Eso... C'est blabla, vale... Ah, sí. Ah, sí... ¡Suscríbete! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues ahora no estoy tan seguro, ¿eh? Vale. Sí, bueno. Va a llegar su prima. ¡Genio! Vale. 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 Voy a caer... Es que ahora no sé por dónde... Cómo puedo subir. A la zona en la que tengo que ir, eh. No sé por qué. Bosque de bambús. Puede estar en el bosque de bambús, eh. No sé por qué. Derrotación. ¿En serio? Me pega él antes que yo. ¿Paso casa? ¡Hala! Ah, pues no caigo ahora donde es. Por tono yo tendría que ser por el bosque de lianas. Pero vete tú a saber... Por qué parte de todas. Porque ahora mismo solo nos estamos enfrentando al pigrecito este. ¡Los de los deseos! Y la fuerza mi reina por el bloqueo o lo sacamos con la fuerza. Listo, eso nunca lo está. Es que, en teoría, tiene que haber un camino extra por donde las lianas. Eso es por si quiero sacar el cofre y ya está. Pero... Por donde las fucking lianas tiene que haber algo. Un camino extra... Soy tonto. No sé por dónde puede ser, eh. Sinceramente, no tengo ni la más remota idea. No quiero esto. Ningún modo. Cancela. Colgas. Muy buena. Hombre, igual por ese modo puedo llegar, eh. Porque me pone unas lianas diferentes. Eh, 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 eh. Sí, 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 sí. Creo que era eso, creo que era eso. Creo que era el modo... Modo contrarreloj. Que creo que valía cualquier modo. Modo principiante. Por el amor de todo. ¿Dónde está? Muchas gracias. ¡Nooo! Es por aquí, ¿no? Aquí, aquí y aquí. Llegada. Sí, he llegado. ¿Y qué? No, 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 no. ¡Ah! ¡Soy ciego! ¿Soy ciego? Acabo de verlo. ¡Nivel superior! Sí, sí, es por aquí, es por aquí. O eso creo. ¡No! Por aquí no es. Está este... O espérate. Tengo que comprobar... Todos. Todos los niveles. Casa del árbol, sí. Vamos a la casa del árbol. Acabo de encontrarla. ¡No! ¿Qué es la idea? Espera, Kirchak, por favor. Ah, una nena que vivió por aquí. Viste, me salvó a la vida de esa pobre guerrilla. De que había pasado. Como... Clayton... Se le acordé hacer la bobada más grande de la historia. Por aquí se subía, cierto. Creo que por aquí había algún objeto... O estoy yo confundido. No se puede subir, pero bueno. Esto lo dejamos para el capítulo siguiente. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.